En horas de la tarde, vecinos de la Zona 1 se percataron de que se encontraba una persona sin vida de sexo masculino a orillas de la calle. Los mismos dieron aviso a las autoridades, al lugar se hicieron presentes fiscales del Ministerio Público para realizar el levantamiento del cuerpo y redactar el acta de rigor. Una persona fue localizada aquí en la novena calle de la Zona 1, por intoxicación alcohólica, el cadáver se va trasladado a Inasif para la necropsia. Con imágenes de Dani de León, reporta para la Verdad de los Hechos, Abner Kolop.